Música Amigos de Reporte Indigo, el objetivo era el mismo, ser campeón del fútbol mexicano en la final más mediática que se ha dado Incluso por encima de aquella de Pumas y Chivas Sin embargo, los mensajes y la forma de hacerlo fueron totalmente opuestos Mientras que el equipo de Cruz Azul, desde que aparece en la cancha de la Azteca y uno ve la alineación Regresó a ese Cruz Azul especulativo, medroso, precavido o miedoso, sería la palabra De poner tres contenciones, de intentar controlar la pelota, de que no le hagan daño Y seguramente en el momento en que le hicieran uno, entonces sí, hacer el movimiento y tirarse hacia adelante Y asumir los riesgos que no quiso Memo Vázquez el día de ayer Mientras tanto, Miguel Herrera por el contrario, a la expulsión de Jesús Molina El técnico de América reacciona como tendría que haber reaccionado el que se sabe que es su estilo Vamos por todo y no importa que nos ganen por dos, por cuatro o por seis Cruz Azul traiciona el estilo que lo trajo hasta la final Con doce, trece, catorce partidos extraordinarios, jugados a tope, con una gran ambición Y regresó a ser el medroso y especulativo, y casi le sale Y América, nunca traicionó sus principios, nunca traicionó su estilo Y hoy el América es campeón, porque para ser campeón se necesita el extra por encima del todo Y ahí le va, algunos otros puntos Sin duda la expulsión de Molina, sí, Paul Delgadillo fue injusto, sí Pero esto es lo que le dio a la América, ese empuje, esas ganas, esa hambre de ser Y en la variante superó a Memo Vázquez, que entonces ya se decantó Dos de sus tres contenciones estaban ya amonestados y no había ni veinte minutos Y hace sus movimientos, decide no utilizar a Pavone, seguramente estaba lesionado Pero en ese momento, Pavone dice, estoy infiltrado, vamos, algo más que haber traído al Chuletita por ahí Y desde luego, el tema de Chaco Jiménez, que no es que jugó mal Es que América hizo también su partido Las fallas americanistas fueron más que las de Cruz Azul La de Rubén Zambuesa, que si sumamos esa con la de Raúl Jiménez En cinco minutos nos daba una voltereta al marcador, aquel uno a cero en el que estábamos Y por supuesto, la pelota que pega, las dos postes, pero hay uno que tira el Chaco Que se pudo ir para afuera y resultó que se fue hacia afuera Y luego, la caída anímica de Cruz Azul tras el empate No hay forma de justificar que el equipo de la máquina se caiga de esa manera cuando estás jugando una final Y si ustedes se dan cuenta, en el momento en que termina el tiempo regular La cara de los jugadores de Cruz Azul era hacia el piso No lo podían creer, y en América, no solo motivados, sino hasta la estratosfera